Presenta WowMX.TV Es miércoles del escandalice, estamos en la víspera de Navidad y andamos bien. Holiday, you're nice and Merry Christmas, Merry Gomes, Fidel Adorated, ambos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué actualidades? Buenas tardes, buenas tardes a todos los escandalizabientes. No está Santa, perdón, pero es Fidel quien está ahí. Buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Emocionados. Pues es que el mood, el mood, el mood, ya, ya. Claro, miren. Oigan, echamos brindis, tiene un ponche sour por ahí. Ponche, ponche, ponche. Brindis, por el día en que nos conocimos y coincidimos también. Yo, porque estoy en Londres, desde Londres, desde mi penthouse en Londres. ¿Y tú, Merry? No, yo aquí desde Xochimilco, el sur de la Ciudad de México. Oye, pues, Fabián, estoy muy contenta de estar con ustedes. Les digo a los escandalizabientes que me pueden encontrar a través de mis redes sociales, Merrick, Guam, Sponset. Ya, como Fidel me dio la idea, voy a debutar en OnlyFans con fotos de pies. Empiezo a enseñar el Juanete, señores. Ya después voy a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y, este, a ti, Fidel, ¿dónde te encontramos? Porque ya me han empezado a escribir y pedir, oye, estás soltero, qué gustos tiene. Ándale, ándale. ¿Cómo? ¿Cuándo? Tú, dales toda la información necesaria. Este, me encuentran en arrobaquienpompó, en Instagram, ahí para, miren, la receta ahora de esta noche buena, para el chisme, para el cuerpo, para lo que se les ofrezca, ahí estamos en arrobaquienpompó. Ay, miren, si tiene buen pompón, ¿eh? Echen ahí un ojo al Instagram. Echen un ojo al Instagram. Y también echen un ojo a la radio, me pueden escuchar en el programa de Peigarza, Tendencias en Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, 970 de AM, radiofórmula.com.mx y peigarza.com.mx. Cracheteando a los famosos, como esta tarde de miércoles, vamos a escandalizarnos. Navidad, Nochebuena, Ponche, hay recalentados, les traigo unos recalentados, pero no paramos, no paramos con las malas noticias en esta temporada, no sé a dónde vamos a parar. Murió Carlos Marín, oigan, Dildivo, una cosa tremenda, ¿cómo así? Bueno, no, sí supe por qué. Oye, pero la familia aún no ha querido decir, ¿no? Este, Carlos Marín es uno de los cuatro integrantes de Dildivo, tenía 53 años. Guapetón, guapetón, ¿alguna foto? Ay, tú, pasa la foto del protector de pantalla que tienes de Carlos Marín. No, lo que yo les voy a pasar es un chisme, pero ahorita, ahorita. Resulta que, bueno, que él estuvo internado en un hospital en Manchester, Reino Unido, acompañado por su exmujer, ¿no? Que tenían una muy buena relación y que estuvo ahí, digo, supongo que no cuidándolo, pero sí al pie del cañón, al pendiente de todos los anuncios que dieran los médicos. La familia lo que me ha hecho raro es que no ha dicho exactamente que falleció de COVID porque se fue inducido al coma. No, ya se dijo, ya lo dijo el abogado. El abogado sí lo dijo, sin embargo, la familia no ha dicho como, a ver, se contagió de tal, pasó tal, ¿no? Como ya el, como detalles que luego uno quiere saber dónde andaba, con quién andaba, qué pasó, qué sintió y cómo es que lo internaron, fue intubado, luego inducido al coma. Sí, pues fíjense, bueno, yo tengo en mis notas, si estoy mal, me corrigen, acuérdense, este, desde el 8 de diciembre internado en el Manchester Royal Hospital, o sea, una cosa costó, cherry, mató, estaba viendo hace ratito para decir este chisme de a cómo la libra, la libra esterlina, a 27.72, oigan, yo que me quiero comprar un chipín turco de Tom Daly, y este, pues estuvo ahí en el Manchester Royal Hospital desde el 8 de diciembre, sí complicado, como bien dice Mary, no querían decir de lo de COVID, pero sí, problemas derivados de COVID, tráscalas. Después vino el coma inducido y nada y nada, y acompañado, como también lo mencionaste Mary, de su ex esposa, de Geraldine, La Rosa. Dije, ¿será pariente de Emilio La Rosa, el productor de nuestra casa de Televisa? Evidentemente no, pero también lo dijiste Mary, estuvo al pie del cañón y llevaban muy buena amistad, se separaron en el 2009, tú, mira bien amigochos, pero ya saben que el muerto del pozo. Ajá, y el vivo al gozo. Y el vivo al gozo, y hablando de ese gozo, yo les tengo un chismito, por allá cuando yo andaba en las revistas bien escandalosas, ajá, no sé si ustedes se acuerden o no, pero Aleida Núñez, cantante, actriz, vedette, acuerpada y todo, le publicaron un paparazzi. Es este guapo, ¿quién no lo conozca? Es este guapo. Ajá, Aleida Núñez tuvo un affair, o un que ver, o un arreglo, o un something con Carlos Marín, le publicaron un paparazzi, tú, publicaciones de los martes, y esto no es todo, espérense, que mi Carlos Marín en gloria ya está, que le reclama, así de, ¿por qué? Porque andaba vendiendo la exclusiva. Sí, porque andaba de orquestadora, de planeadora, le dijo, tú y yo no tenemos nada, ¿qué te pasa? Huele mi shampoo, ¿no? Me regreso a España. Me imagino esos reclamos en, porque él era español, en esos tonos ibéricos, ya ven que cantaban, ¡ay! No sé qué. Mínense los gritos. Le reclamó a mi Aleida Núñez, tú, en aquellos ayeres. Ay, Dios, qué bárbara Aleida. Pero mira, ¿para qué le reclamo? Seguramente se dieron sus buenos besos, sus buenos agarrones, porque así de amigos no creo que haya pasado. O sea, disfrutó. Y Aleida, pues, ya estaba soltera, ya llevaba un tiempo sin este, ahora sí que sin cuidar el aquelito, descuidado el aquelito seguramente. Y el cuerpo no está hecho de metal. Carlos, cuentan que era sumamente educado, atento, caballeroso, galante, de esos cantantes que, bueno, les vamos a decir, no se sientan hasta que se toma silla. Sí, o sea, era del que, este vamos a acercarnos para la entrevista y te arrimaba la silla, otras queriendo arrimar otra cosa, pero cuentan que era súper atento y que estás tomando, qué tal te ha ido, de dónde vienes, como muy, muy, muy cordial. Y pues la Aleida no ha de haber caído, ha de haber caído, pues, también redondita, después de que, pues, ahora sí que terminó el matrimonio con su empresario. No, era abogado, ¿no? El marido, ese con el apellido raro. Costochérrimo, bien forrado y todo. Yo recuerdo que cubrimos, ¿qué fue? Bautizo, bautizo y se celebró en la Hacienda de los Morales. Una cosa bien costochérrima. Y el marido tuvo unos detalles para con nosotros en la revista de los lunes. Y es, ¡ay! No la de los martes, no la de los martes. No, la de los lunes, porque hay revista de lunes, martes, de miércoles, la quincenal, la mensual. O sea, ya saben, hay de todo. Hay el semanario de moda en México. Bueno, unas cosas detecan el pudor, pero... No, pero tienes razón, Mary. Era muy educado. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. De hecho, cuando vino a México como tratando de ser una especie como de solista. O sea, no dejando ir vivo, pero traía como un proyecto aparte como solista. Y sí, o sea, ¿sabes? Como muy... muy coqueto natural, ¿no? Pese a ser español, que de pronto los españoles pueden ser medios... Es que los españoles son así. Hasta el policía, tú. Así de... Justicia. O sea, también guapos y guapas. No mala onda. Pero de esa coquetería, como bien dice Fidel, natural, ¿no se sentía? Ay, ay, voy a hablar de Gaby Soto. No, no, Gaby Soto. Ay, Gaby Soto. Ese es ligero. Ese es ligero que les vamos a contar. En estos días en los que la información... les vamos a echar más chal. Pero es de esos chicos... Carlos era de esos chicos... Bueno, ya caballeros, un hombre que se te acerca, huele rico, caballeroso, atento. Es eso. Pero coqueto no perro, coqueto no... a ver, sacalchón, ¿no? Sino de esos que te hacen sentir... que tú le dices, haz de cuenta, guapo. Y él en vez de sentirse así payaso, era... Ay, muchas gracias, qué atenta, que no sé qué, bla, bla, bla. Porque una tenía que decidir y agradecer ver eso, porque luego te encontrabas cada... Perdón, cada cosa que no sé. Y te la regresa, ¿no? O sea, como no... o sea, guapura la tuya, bla, bla, bla. Ya sabes, o sea, como bien... Y aparte hay como esa... ¿Cómo se dice? Esa proximidad, ese toqueto en buena onda, porque... Se siente. Son muy touchly. No sé si está bien dicho la palabra. Sí, yo lo he vivido con... Ay, con mirad, bisbalado. O sea, unos tocamientos, apretujones, abrazos de sí, de guau. Ay, tócame más, tócame más. O sea, no me a la onda. Pero, pues, bueno, se murió. Y justo ayer tenían un show... Qué triste. ...que habían reagendado para el 15 de junio de 2022. Es que estaban de gira por Reino Unido. Por eso lo agarra en Manchester. De hecho, según una declaración que dio el abogado, existe la posibilidad de que se haya contagiado en algún concierto de estos que estaban dando. Y bueno, que... ¿Cuántos contagios ha habido, no? ¿No será Omicron? Ay, no sé. No sé, pero ya ves que también Don Omar subió una publicación en la que dijo que, este... ¿Cómo se llama? A ver aquí. Que, este... Que Don Omar subió un tuit donde dijo, atención a toda la gente que estuvo conviviendo conmigo en las... en alrededor de 120 horas. Este... Hay un caso positivo en mi equipo. O sea, también dio concierto y todo se... se volvió una locura. Y también hubo muchos contagios en el... en... bueno, tras el concierto de Bad Bunny. Entonces, digo, esto no se para, ¿no? Ahora sí que no se para. Esto sigue. Esto sigue y ahí se contagiaron más de 70 y que hubo una... ¿no? Ay, no. Una cosa muy... La cosa está triste. Oye, y fíjense que me estaban preguntando... Cuídense, cuídense. Más detallitos de lo de Vicente Fernández en Gloria ya está y... Cambiando de tema y hablando de multitud de... Y siguiendo un poco en el mismo tenor, o sea, de los que ya no están en este perro perrenal. Este... hay mucho chisme desatado, que si el concierto de Alejandro que se lo dedicó a su padre... Ay, ¿por dónde empezaremos hoy? Porque hay mucho chisme de esto. Bueno, tú, Fidel, empieza. Ay, suéltalo. Pues el fin de semana, mi Alejandro Fernández, pues, tenía programados. ¿Cómo? ¿Cuántos somos? Este... No, perdón, ¿eh? Ajá, está nominado. Este... A mí esta torta ahogada me mandaba, no mal la onda. ¡Qué verdad! Un show en Guadalajara, ¿no? Y, pues, no lo canceló. No lo canceló, pues, a que tenía, pues, una semana de haber... Menos de haber fallecido su padre. Ocho, días, nueve. Entonces, pues, se presentó ahí en Guadalajara, un concierto, pues, muy bonito, etcétera, etcétera. Y le dedicó parte del concierto, ¿no? A su padre. Incluso le dice ahí a la gente que, este... Que, pues, como... Que su padre le enseñó que tenía que seguir el show. Show must go on. Claro. Y le dejó todo. Es que sí. Hasta que el público no deje de aplaudir. Así es. Ellos no paran de cantar. Salió también el potrillín, Gin Gin, el Alex Fernández. El heredero, la patu. Salió vestido con un... En seis meses o algo así. Digo, en tres meses. Salió vestido. También. Con el traje de charro de... Ahorita me olvidó. De ochenta. Uno ahí, amarillín. Ay, con tochérrimo. Sí, sí. Mira, amarillo dorado, llamando a la fortuna y a la abundancia. Así es. Mujeres divinas interpretaron. Ay, mira. Hablando de abundancia, aparte de dejarle y decirle que al público todo y el show debe continuar. ¿Qué tal el emporio, muchachos? Escandalizamientos. O sea, me encantó que este señor supo invertir sus ganancias. Deliverado del showbiz, música y todo el numerito. Tequila, aguacate, llaveros, maletas, fragancias, estampitas, papel. Avión, taxis aéreos. Taxis aéreos. O sea, una cosa que dices, y a cada hijo le dejó ciertas cosas, ¿no? O sea, pues para que ya nunca sufrían de lana y de la vencia. Tienen problemas en la vida. Exacto. Y ahora que, pues digamos, que se ha ido asimilando, pues ya, la pérdida de Don Vicente. Fíjense, fíjense que en Forbes vi, lo voy a leer, que desde 2003 más o menos, pues salió como este establecimiento, no sé si establecimiento, un registro de las firmas, de las marcas. Y está la marca BF, la marca BFG, la marca Chente Fernández, la marca Don Chente, la marca Vicente Fernández Gómez. O sea, todos, es coma, ¿eh? Lleva coma porque son todas las marcas. Les decía de todos los productos, hay sombreros, hay calzado, hay cartón, muchachos. Este, bolsas para transportar X o Y producto. Cartón, te lo juro, cartón. Lo estoy viendo aquí en Forbes. Este, lo de los shows, porque pues además de ofrecer sus actuaciones y demás. Este, pues lo de la arena BFG. O sea, les dije de Don Chente, hay otra que se llama Don Vicente. Que esa arena, que esa arena en un momento, Fabián, fue una pérdida muy grande para la familia económicamente. Porque no era nada más, ay, bueno, el cemento CEMEX está caro, está caro, sale caro, sale caro la tonelada. Este, invirtieron mucho porque querían un lugar de, donde tuviera la oportunidad de recibir grandes conciertos. Este, una de las bondades es que creo que no pagas estacionamiento y eso está padre porque estás hasta la loma. Porque, oye, yo recuerdo todos los enlaces y decíamos, estamos aquí en Guadalajara. No, 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 no es en el centro. Pero estamos muchísimo más cerca del aeropuerto que de la capital. Ahí fue la visión del representante de Alejandro Fernández que les echó la mano para comercializar la arena. O sea, la arena estaba muy endeudada. Ahora sí que la cartera de Don Chente estaba sangrando ya. Y, este, tuvieron que meterse y asociarse con Ocesa. Entonces, ya ves, este, ya fue cuando ellos tuvieron o tuvieron la oportunidad de recuperarse un poquito. Fue cuando empiezan a traer ya los grandes eventos, los, ahora sí que los grandes conciertos, ¿no? Creo que estuvo que Cristina, estuvieron grandes, ¿no? Entonces, este. Todos llegan ahí. Todos ya llegan ahí. Todos ya llegan ahí. Es un referente. Porque, porque tiene muy buenas instalaciones. El tema de los palcos está increíble. O sea, muy cómodos. Tienes tu propio, ¿no? Tu propio mesero. Llegas en carro a la zona VIP, ¿no? Él fue el que les ayudó. Sin embargo, también hubo una fractura. Si bien Vicente les enseñó a hacer dinero a los Fernández, él decía que debías ahorrar, decía que debías ahorrar, creo que el 10% de tu sueldo, pero olvidarte de él, ¿no? Bueno, que don Chente yo creo que cobraba como 3 millones de pesos, ¿no? Por concierto. Miren, yo lo que tengo ahorrado, y no es presunción, este me lo acaban de regalar, dije, es mi ahorro. Ah. O sea, 20 pesos. Bueno, pero, bueno, don Vicente decía que había ahorrado. 10% se me hace poco, ¿eh? Mi asesora me dice que 20%. 10%, pero así totalmente olvidarlo. Y también me cuentan que aunque le gustaba, ahora sí que él no era mucho de... De que tú... En ciertas conversaciones con algunos empleados les decía que debías estar bien con Hacienda, que tenías que pagar lo correspondiente, que él se olvidaba de ese 35%. Sin embargo, ya tengo otras historias. Gente cercana a mí, de mi familia, acaba de resultar ganadora en un sorteo de Hacienda, tú. En eso recibe un aviso de un depósito a su cuenta, y dijo, ¿y este dinero de qué es? Bueno, esta persona llamó al banco, dijo, no señorita. Y le dicen, sí, Hacienda está haciendo un sorteo y le depositaron X cantidad. No simbólica, tampoco es muy fuerte, pero ya la quiero ahorita, ¿no? Sí, para el regalo, para la sí. Y mira tú, Hacienda te devuelve así en... Yo quiero el sorteo del premio abogado. Bueno, que don Vicente hablaba hace el tema y que decía que tenías que pagar y estar en regla porque eso no podías fallar, ¿no? Sin embargo, recuerden que hubo una fractura cuando se formó como un grupo, el grupo Fernández, sin embargo, hubo una fractura, se separa Alejandro, ya divide los negocios, y el único negocio, si no mal recuerdo, que ya quedaba entre don Vicente y Alejandro, ya era el de los taxis aéreos, ya tenían su... Que se llama el caminante. Que se llama el caminante, y le daban servicio a Maná y a ciertos... Ahora sí que es cierta gente. Rubio, a Fidel, a Mary, a Fabiana en las cartas, que nos ofrecen... Oye, y se dividen porque realmente hubo un enojo y hubo una fricción entre Alejandro y Gerardo, porque Gerardo era el que manejaba todo el dinero, y como ya se ha sabido, Gerardo, pues ahora sí que como que no estaba en muy buenos términos con su hermano, dijo, no quiero tener más problemas de dinero, yo me separo, y fue cuando Alejandro crea su propia empresa, y recuerden que hace algunos años también, por conflictos con su manager, disuelve su empresa, se convierte o se va a SayTrack, si no mal me equivoco, y ya para dejar el management de su carrera, sin embargo, el potrillo tiene tus horas, y que te cuentan que es dueño de... Ajá, esto no es todo, porque digamos que cada potrillo, acuérdense que son varios hijos, tiene lo propio, como bien lo estás mencionando, Mary. Por ejemplo, Alejandro es dueño de la marca Flower by AF, MPT Entertainment for Value, and A&F Alejandro Fernández. Estas se suman a lo que estamos comentando, de Alejandro Fernández, soy México, coma, AF, coma, hashtag, aceitando al potrillo, coma, hashtag, aceitando al potrillo, dos mundos con Alejandro Fernández, el potrillo, coma, que se arme. O sea, imagínate, bueno... Y así, y así, y así. También tienen... Han hecho marca de todo. Un emporio, son millonarios, multimillonarios. Tienen otra que se llama Gilguero, otra que se llama Organización de Espectáculos de Occidente, otra que se llama Conexión Ejecutiva GDL, otra, Desarrolladora Santa Fe Zapopan, otra, Inmobiliaria Ferabá, otra, Grupo Cavae. O sea, imagínense... Oye, ¿y cuál te heredó a ti, chente? Sí, híjole, me dejó este... Me dijo, órale, mijo, no importa, no importa, parece que me dé millones, chente. O sea, hijo, más de 20 marcas, más de... Imagínense, mero, y se me hace que tú sí eres accionaria, accionista, accionista, accionista. Para evitar el tema de las herencias y los problemas, este chente heredó en vida a sus hijos también, recordemos, que hubo la repartición, hubo la repartición, sin embargo, evidentemente, el que salió más afortunado o más listo fue Gerardo, porque ya les habíamos adelantado en nuestra emisión anterior, que él se quedaba como dueño de todos los derechos de las canciones. Y aunque, oye, han estado saliendo algunos otros programas diciendo que Don Chente tenía 50 canciones grabadas, ay, ya les habíamos dicho, tiene para 50 discos, señores, tienen más de 500, me confirmaron. Hablé con gente cercana a la familia, ya están casi terminando el novenario. Está devastada esta Cuquita, o sea, evidentemente, ahorita la familia está centrada... De mi cuqui, de mi... No, de semana. De novenario. Del novenario. Ellas son muy religiosos, le están haciendo online. El de Carmen Salinas es online, pero con Chente, ahorita le están cuidando mucho a Cuquita, porque evidentemente el vivir juntos más de 57 años, es una historia de muchas, ahora sí que mucha penumbra, mucha cosa, pero también mucho jolgorio, porque también se cuenta que Vicente, a Vicente no le gustaba salir de su casa los días, o los meses que estaba en su casa. Él estaba, ahora sí que comiendo a gusto, se dejaba la barba, se dejaba de teñir el cabello. A mí me sorprendió, imagínate, Fabián, una de las primeras veces que tuve la oportunidad de ir al rancho de los Tres Potrillos, porque igual, gente, a ver, uno hablaba por teléfono y ustedes dicen, bueno, la gente, el vivo, el charro más importante de nuestra época. El señor, si bien no contestaba el teléfono y decía, hola, ¿con quién quiere hablar usted? Si hablabas a su casa, porque don Vicente, después del secuestro de su hijo, de este bis, ya no tuvo, ya no usaba celular. Entonces ya nada más su asistente era el que contestaba el teléfono. Sin embargo, don Vicente atendía el teléfono y decía, oye, es que quiero volverle para una entrevista. Sí, 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 velo conmigo. No lo veías con la disquera, señores, lo veías directamente con él. Él te decía en dos semanas, ponte de acuerdo con, ya sea con Vicente hijo o con su asistente. Y ya él te atendía y así se ponía a platicar. Ya últimamente ya no hablaba por teléfono porque escuchaba desde muy poco, tuvo, ahora sí que mucha gente que trabaja en este tema de la música terminan, sí, terminan muy dañados del oído por el tema de las bocinas, ¿no? Yo conozco gente muy cercana a él que literal se quedó sin oído. Oye, pero con la que estoy así como medio enfadada, enojada y hablando con este tema de don Vicente Fernández, oye, que Milín May ahora sí ya se desmecató y dijo que tuvo un romance con don Chente. No, 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 de veras, de veras. Hay límites, hay que aunque ella estaba casada y toda la cosa, que don Chente sintió amor por ella. Es neta que te estés colgando de la situación de alguien que ahora sí que cuando dicen ahora sí que no se puede defender, yo creo que Chente ahí sí hubiera salido a reclamar, ¿no? No, 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 espérese, espérese, esos no son mis gustos. Que yo decía, no es 28 de diciembre porque esta mujer está diciendo esto. No, 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 ya no sabe ni qué. Igual que mi Zoraida. Oye. Lo que es cierto, Mary, es que pues a ti te pega más porque de ahí siempre, siempre sale alguien a colgarse el muertito en estas cuestiones de muertitos. Entonces, no sorprende, pero... No sorprende, pero mira... Te llega porque tú eres parte de la familia. No, es molesto para que ahorita la familia está sensible y se encuentran con este tipo de chismes y viendo Vicente no tenía plato aborrecido y le entraba todo y era muy galán y ahora sí que era el galán del momento, igual que Alejandro, ¿cómo se llama? Le siguió sus pasos, pero ya decir... O sea, mira, Lynn, si ya me habían levantado los pelos de punta porque habías dicho que estabas embarazada y lo peor es que todos los compañeros te siguieron el jueguito. No, esto sí no, esto sí no está bien. Como lo de Zoraida, que ya salió la mamá de Zoraida explicar que por qué lo del beso, ¿no? Siendo una niña. Ay, tú eres el primer hombre que me dio el primer beso. O sea, ten el pudor, Zoraida. ¿Qué dijo la mamá tú? ¿Qué dijo la mamá? La mamá dijo que pues don Vicente agarraba beso parejo con todos, que eso fue durante la grabación de la película, creo que fue mi querido viejo, que ya no estaba presente, hazme el favor, cuando le tomaron la foto. Bueno, pues, y dice que hasta don Vicente... ¿Usted fue en la grabación? No, nada más dio eso de esa... No, esa película sí la he visto. Cada vez que puedo, la veo en mi cine canal. Y lloro. Está bonita. Sin embargo, dijo que ya no estaba presente, pero que don Chente también la quiso besar a ella. Hazme el favor, ya, contrólense. Dice, es que ya ven que él besaba todo. Miren, yo creo que don Vicente era cariñoso. A mí no me beso. Daba besos, repartidos. Pero no creo que haya llegado así como a repartir besos como si fuera hostia, repartiendo la hostia en plena iglesia. En domingo. En domingo. Y hablando, no sé, hablando de la mamá de Eleazar, la mamá de Eleazar dio una entrevista, ahora sí que del chacaleo, y resulta que habló de Tefi, de Tefi Valenzuela, la mujer que metió a su hijo, que osó a meter a su hijo en la cárcel. Pues ella dijo que Eleazar está yendo a las terapias, pero que ella lo ve igual. Entonces, eso a mí me preocupa, porque si lo ve igual, quiere decir que sigue igual de violento. Y que dice, lo que más me preocupó, ahí te va, dice, que cuando la conoció a Tefi, dijo, la vi un rato y con ese rato me bastó y me dio muy mala espina, como buena madre, ¿ves? Que alguien, dice, que cuando la conoció, se le retorció el estómago. Dice, y no cree que se haya enamorado de su hijo. Le preguntaron si ella perdonaría, que ella no era Dios para perdonar por haber metido a su hijo a la cárcel. Dice, pero nos dejó pobres. Dice, ya se terminó de pagar, pero dice, no puedo decir cuánto, pero fue bastante. No hubo nada que vender, parece que le prestaron dinero a Eleazar. Y dice, y acerca de la gente que está, porque ya ven que hay mucha gente que ha pedido que Eleazar no participe en ningún proyecto porque es una persona violenta. Dicen que su chamaco es un hombre muy trabajador y que ya lleva 30 años, sí, sí, bien, pero con una mano bien pesadita. Y aseguraba que su hijo era un caballero. Y dice, oiga, y le preguntaron, ¿y qué opina acerca de que su hijo se puso violento con ella? Si la golpeó, fue por algo. Creo que ella lo provocó. Ay, no, también. Ay, no, también. Te va a tu lado, doña mamá Gómez. O sea, no mala onda. Ayúdese, por favor. Y empezaron a hablar que si ella ya se había ido a Dubái y que se había vivido con alguien. Bueno, o sea, también si ella es bonita y un chico se enamora de ella y le dice, vente a vivir con ella. ¿Tonta si no se va? O sea, sí. O a lo mejor ella se lo pagó. ¿Por qué se lo tiene que pagar otro chico? Como a Meisa. Eso sí, de Dana. De Dana no pisarlo. Ay, Meisa. Espera, espera, espera con a Isa. Pero a ver, más de 30 años trabajando. ¿Cuántos tiene? Como 35, 37 más o menos de edad de leazar. Te fuiste. Ya regresé. ¿En qué me quedé? Ya vienes santa con tus audífonos. Ya vienes santa con tus audífonos. Me gusta, pero eso está criada. A ver, escandalizabientes. ¿Ustedes qué opinan? En lo que Fabiana sí recuerda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con esas mamás? ¿Cuánta mujer anda peligando por la calle? ¿Cómo que? Es que seas bueno, seas malo, seas un delincuente, seas lo que sea. La mamá es la mamá y siempre te va a querer y te va a defender. Y vas a ser su máximo y te va a amar por sobre todas las cosas. Más de 30 años trabajando, golpeador, si le hizo algo y por eso le agredió físicamente. Eso no. O sea, seguramente a la señora, no me consta, le ha deberido así o parecido para decir, pues algo hizo. O sea, no. Eso no. Oye, se lo merecía. No, no, no. No, no. Sí, no. Nadie merecemos lo malo. Que no, señora. Mejor. Sí, mejor no diga nada. O sí, díganos, ¿cuánto fue lo que desembolsaron? No mala onda. ¿A poco no? Porque el chisme es como el dinero. A todos nos gusta. Hechos, hechos, hechos. Compartirlo y todo y todo y todo y todo. Pero ahora sí, vámonos con Eiza, que anda bien costochérrima. Sí. En New York. En New York. Se acaba de mudar de Los Ángeles a Nueva York. A Nueva York. En New York. Y está viviendo en un barrio muy conocido. House Kitchen. Pues, a ver, no es el Upper East High, ¿no? Pero es House Kitchen en Nueva York, en un edificio que se está volviendo muy popular. Entonces, ya le sacaron los trapitos que está pagando 8,300 dólares al mes, un equivalente a más o menos 172,000 pesos. ¡Guau! Pero ¿incluye el gas, la luz? Incluye todo. ¿El internet? Yo creo... ¿En gran estacionamiento cuántos cajones para los coches? No mala onda. Y me imagino que tiene buen elevador. No está exagerado. Pues sí, porque vive en el piso 71. Hazme el chingado, por favor. Eso sí, ¿eh? Claro, claro. Que no... Ahí sí me da miedo. Imagínate por todo momento. Por eso no voy a ir a visitarla. No voy a ir a visitarla, porque en el 71 no se me da. Pero... No, cállate. Pero el House Kitchen, ¿qué será tú? ¿Como un... ¿Como la condesa? ¿Como para ubicarnos? Como condeschi. Como un... Sí. Porque mi polanco no es. Mi polanco, digamos, es como Manhattan. Ya. O sea, no mala onda. Pero como condesa, ¿verdad? No, el House Kitchen es como... Condesa. O sea, está en Manhattan. Está como en el lado oeste de Manhattan, de la isla. Muy pegado ya hacia el río. Y de hecho es... Hell's Kitchen es la zona donde está la zona de ambiente. Ay, me encanta. Y ya ando aquí googleando un poco. Y tiene amplias vistas el departamento de toda la ciudad. Porque tiene ventanales de piso a techo a todo lo que da. O sea, los interiores son en colores muy naturales, neutros, lo que da más vida, más luz. No, bueno. O sea, los baños, una cosa costó chérrima, con efecto lluvia, así wet look. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Toda esta zona de Nueva York, o sea, todo como el oeste de la isla de Manhattan, se está desarrollando mucho. Ahí está, digo, para nuestros escandalizabientes, hay un nuevo como... Que ese era monumento, torre, atracción turística que se llama The Bessel. Tiene como unos tres, cuatro años que se abrió. Y todo el mundo vamos allá a tomarnos fotos. Está justo como en el lado oeste, ¿no? En esa área muy cerca del río Hudson. Entonces, pues allá se fue mi isla, cambió de Los Ángeles por Nueva York. Hace bien, me encanta. Oye, ¿y terminó con el novio? Terminó con el novio, tú con mi Paul Rabin, de 35, 36 años, una cosa acuerpada, suculenta, con la lechuga del pambazo a todo lo que daba, porque hay fotos así de mi Paul Rabin. Y mira, se fue a consolar a New York con este departamentazo. Yo también lo haría. Oye, pero a ver, entonces cuéntennos, ¿qué pasa? Eiza González, mira, guapa, talentosa, mira, canta, baila, habla inglés, perfecto. Actúa. Actúa. Ha participado en unas telenovelas, ¿eh? Telenovelas fueron muy exitosas. En las películas le está yendo muy bien. También. ¿Qué pasa que termina con Los Galanes tan pronto? Explíquenme. No sé. Tú, Fabián, que la trataste mucho. Mucho. Tiene harto currículum y de puro guapo, ¿eh? Que sí, dejen, busco el currículum porque ya me lo eché una vez aquí. Déjenlo busco. Este, el Paul Rabin, el Timothy, el este, ¿cómo se llama tú? Liam Hemsworth, el hermano de Chris Hemsworth. Liam, tú, mi Pepe Díaz. Que se habló muy mal de ella, que incluso hablando de quién les la avisaba, que le avisaba a los paparazzis para que los agarraran casualmente y se enojó, que yo creo que más bien era Dana Vázquez, que era la que le llamaba. Sin embargo, no creo que haya... No, porque ya tienen otra agencia. Ya tienen otra agencia. De hecho, tengo el nombre porque busqué en un tiempo, aquí se los compartí a mi Eiza y dije, ¿con quién voy, con quién voy? Dije, con mi lenda reina. Es que le he hecho un telefonazo, literal, un telefonazo. Y me dijo, no, corazón, ve con fulano de tal a tal agencia. Yo no sé más. Y ahí me tienes, consiguiendo a Eiza, que no la he conseguido. Pero la llevan allá, tú, dos. Yo cuando platicé con ella, es simpática, ¿eh? O sea, educada, linda, me gustó. O sea, me gustó la manera de tratar. Digo, no toda la prensa. Fue una entrevista rosa en ese entonces, ¿no? Ajá. Y es educada, es amable. Yo también. Yo creo que Eiza es como veo, doy, ¿no? O sea, me tratas feo, yo soy grosera. Sí, claro. Me tratas linda, yo soy linda. Y hace bien. Exacto. Porque también nos pasamos de lanza cuando decimos, ay, a mí. Sí. Ay, ¿no? Y nos pasamos de lanza. La verdad, no más nada. Pues mira, que disfrute. Esperemos que nos sorprenda con Galán el 31 de diciembre. Ya les contaremos en breve. Ay, que disfruten las sorpresas. Por supuesto. Es lo que digo, es una joya, es una muñeca. ¿Por qué no está con Galán? Si ella sufre, imagínense a nosotras. No estoy encontrando el currículo mamoroso. Anduvo con varios. Sí, yo lo dije aquí, lo desglose. Anduvo con... Escandalizar bien, si se acuerdan, díganme. Bien lo dijiste, con Timothy, con Calvin Harris, con Cotrona, que... Con DJ Cochona, sí, sí. Cotrona, con Luke Brasseri, ¿o cómo? Y así, y así, y así, puro guapo, puro guapo. Puro guapo, costochérrimo. Y en boga, porque recuerden, cuando anduvo con Liam, fue después de que, bueno, había terminado con esta Hannah Montana, ¿no? Ajá, con Miley Cyrus. Con Miley Cyrus. Y luego con Timothy, fue en su momento en el que él estaba ya despuntando como una gran estrella. Pero yo de los que quiero hablar, oye, Zendaya y su novio, ahora sí que... Ajá, y Tom Holland. Tom Holland. ¿Cómo derraman miel en las redes sociales? Amo, amo. El tema de la promoción de la película, les vio ahora sí como anillo al dedo, yo hasta dije, bueno, este romance es de contrato. Pero no, el chico la protege, la procura, y ya ven, dicen que ahora sí que es como vidente, ¿no? Porque este... Ah, caray, ¿por qué? Pues Tom hace, hicieron unas, unos, unos remembranzas o retomaron algunos videos de lo que él deseaba hace 10 años, ¿no? Y él dice que su crush era Zendaya. Y que él, que uno de sus top como actor era que quería ser un superhéroe, al parecer Spider-Man. Y luego así, y millonario, y no sé qué. Y ahorita ya piensa en como establecerse, ahorita, oye, que ya se quiere jubilar, estaba escuchando, porque dijo que ya llevaba 8 años. Pero si tiene 20 y pocos años. Eso es lo que yo digo que nos deja para nosotros. O sea, tiene el pudor, a ver. Tiene el pudor. Tom Holland. Pues Tom Holland dijo que él ya quería, este, como jubilarse y tomar un break, y que estaba en tiempo como de ya pensar y formar familia. Tiene 25 años en el pudor. Es muy pronto. Tiene 20 años, mi amor, y ya. O sea, ¿quieres ser papá joven? Bueno, que igual no le vendría mal, no le vendría mal un descanso como, ¿sabes? Porque creo que... De imagen. Tanta, tanta exposición, siendo un superhéroe tan, pues, querido por la gente y esperado. O sea, igual y si descansar un rato no estaría mal. O por lo menos sí darle un giro a tu carrera impresionante. Porque si no, ¿sabes? Se va a quedar con la imagen de Spider-Man para toda la vida. Y tampoco creo que... Sí, no, que no se encasille. Oye, siento que eso de darse como pausas lo hace mucho mi Timothy Chalamet. O sea, como que sí se brinda sus espacios y no se satura. Consider que puede ir por ahí. Y aparte son de la generación. O sea, así cañón se le da. A ver, les decimos, no les vaya a pasar igual que Adal Ramones, que Carlos Rivera. Ya lo encontré, ya lo encontré. Que ya nada más nos falta que los veamos en el papel. Currículum amoroso. Aquí dice, miren, aquí está, no estoy mintiendo. Eiza González, aquí lo puse. Y ahí les va. Como bien lo dijo Mary, me ayudó Liam Hemsworth. DJ Cotrona. Liam fue en el 2013. Aquí tengo los años. DJ Cotrona en el 2014. Mi Calvin Harris en el 2016. Con Maluma tuvo su affair. Con Cristiano Ronaldo tuvo su affair en el 2018. Con mi Josh Juhamel también tuvo su buen encontro Nauer. Con Luke Gracie en el 2019. El 2020 lo festejó a todo lo que daba. Con mi Timothy Chalamet, que estamos hablando. 2021 con mi Paul Ravila acuerpado, jugador de lacrosse. Y ahora tú, el 2022. ¿Con quién nos va a sorprender? Digo, aparte, echen a los, a Pepe Díaz, cuando anduvo por acá, en el Gelengue-Lengue. Entonces, tiene guapos y costochérrimos. ¿Y qué tiene? Pues que disfrute la vida. Yo aplaudo, yo celebro, yo celebro, claro, claro. Como dicen hoy, guapa, exitosa. Buena actriz. Independiente. Seguro que... Que le dé, que le dé. A mí se me hace que por eso le dura un poco, porque se debe dar cuenta que muchos andan nada más ahí por interés. Sí. ¿No? Sí. Y los que le llaman a los paparazzis han de ser los otros. No mala onda. Porque es la del momento. Recordemos que es de las actrices Mazda que quieras. Una. ¡Olivor! Entonces. Yo, mira. Hashtag Tim e Isa. Yo por ahí tengo... Yo también. Yo también. Aquí se los he dicho, que olvidé una vez en mi coche. Aquí las tengo, aquí las voy a subastar. Unas chanclazo, miren. Tengo una sudadera deportiva. Tengo una... Es una sudadera, una blusa. Costo chérrimada, ambas cosas. Y una chaqueta, una chamarra, también costo chérrimada. ¿De qué talla para saber? De firmas francés. XS. XS. No, pues voy a dejarlo. Me la voy a poner un día. Me la voy a poner un día así de... Miren lo que tengo de Isa. Sí, son de ella, son de ella. Aquí las tengo. Aquí en este closet que ven aquí, medio abierto, aquí los tengo. ¡Cómo no! Oigan. Y hablando de chismosos y papás. De Nueva York. ¿Qué de Nueva York? Sí, 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 sí. Voy para allá. Para donde... XS and the City. XS and the City. Just like that, tú. Venga, 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 vamos, vamos. Y tan solo así, pues bueno, pues que se están acusando, ¿no? Por lo menos un par de mujeres acusa a Chris North, quien interpreta a Mr. Big, que es el... Perfecto. Como el... ¿Qué será? El galán, ¿no? De Sarah Jessica Parker. De Carrie Bradshaw. El marido. Ajá. El marido ahora, ¿no? Este... Lo están acusando de agresión sexual. Entonces, pues él ya salió a decir que no, que son mentiras, que todo fue consensuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues ya también las protagonistas, a Jessica Parker, Nixon, Cynthia Nixon y la otra que no me acuerdo cómo se llamó en este momento, ya salieron a apoyar a las mujeres, dieron la declaración... Kristen Davis, Kristen Davis, a decir que sí, creo que fue una buena estrategia, creo que fue también, digo, más allá de que sí lo crean o no, eso no lo sabemos, pero pues es una buena estrategia que lo hayan decidido de esa manera. Y justo, pues ahora que está como todo este alboroto del estreno, ya hace algunas semanas, de la nueva versión o de la continuación... ¿Quién te ande echando el perro? Aquí todos. ¡Ajá! ¡Design, Just Like That! Claro, ya tengo una oportunidad de verla. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? Ya, ya, sí, y les voy a contar. Porque nunca fui fan de Sex and the City. Yo tampoco, pero sí de las películas. Y aquí tengo mis notas, miren, aquí tengo mis notas. ¡Tin, tin, tin, tin! Y miren, vi dos capítulos. Me gusta que las ponen ya de la tercera edad, porque pues ya tienen más de 60 años. Evidentemente ya ninguna, ¿cómo decir? Soporta, logra... 50, no 60. No, ya 60. No te pases. No, 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 no. Es que me quedé con lo de Adal Ramón en su tarjeta de Lina. 56 años tienes. Ay, mira, ya, 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 ya. Este ya lo sabía. Ya no aguantan el close-up. Aguántame, o sea... No te pases. Yo digo, mi Maribel Guardia, sí soporto todavía el close-up. Mi Jane Fonda todavía lo aguanta, no mala onda. Maribel, Maribel, ya no. Y hace años... Ah, mira, corríjeme. Miren, ya la boda de Amanda Miguel y Diego Verdague, ¿no? Allá por la zona de, este... ¿De dónde tú? Ay, de Bosques de las Lomas, hay una iglesia ahí, chiquitita, poqueta. Ah, ok, ajá. ¿No? Este, pues ya llegamos en Sey, porque andábamos, busquen la onda del paparazzi. Y si tras llegamos, alcanza... Mira pa' la suerte. Los artistas de veras algunos tienen una suerte. Porque el PR nos dijo, no, yo no sé, yo no quiero saber, no los quiere ahí. Y pues yo dije, como la calle es libre, pues en cuanto pase la novia y la tomamos con permiso. Aunque impidieron o no quisieron que tomáramos algunas fotos, este... Y dije, detente, que no sé qué, bla, bla, bla. Yo dije, estamos en la calle, Manto, ¿no? Tú tírale, 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 ¿no? Sí. Ellos ya después compartieron algunas fotos y la fiesta fue allá por el rumbo de, también de Tecamaquí, de Palmas. Por allá de Palmas, en un conjunto residencial. Donde revisaron hasta la cajuela para que uno no se metiera. Bueno, y llegó Maribel Guardia y así la tuve de cerquita. No, ya se le veía el zíper por aquí. El zíper por aquí. Como a mi Jane Fondo también se le ve el zíper por ahí. Bonita, preciosa, maquillada brutal. Jane tiene ochenta y tantos. Maquillada. Bueno, tiene el cincuenta y seis. Maquillada brutal, guapa, en vestido entallado, sí, sí, pero no, ya no lo aguanta. No, 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 ya no lo aguanta. La queremos mucho, pero no, ya no lo aguanta. Lo que le ayuda, te voy a decir qué es, Fabián. Nunca sale desarreglada, porque ella dice que así sea en el aeropuerto, la gente, ella está trabajando y la gente, si se le encuentra, ella va a entregar foto, autógrafo, lo que le pidan, porque ella está trabajando. Dice, yo tengo la enseñanza de las, este, ¿cómo se llama? De las, yo tengo la enseñanza de las antiguas factrices que salían preciosas, ¿no? Dice, yo recuerdo una María Félix, entonces tenía que salir bella. Entonces, no, Fidel, sí me decepcionó un poquito. Fabián ya se me quedó apreciado. Sencilla. Antes muerta que sencilla, pero ella tiene algo, las cirugías no se las hace aquí, bueno, se las hace, ¿no? Se las hace en este, se las hace en Colombia, que si así, que Venezuela, que por allá, por esos aires, por allá se mete cuchillito. Que dicen que es muy bueno. Bueno, el cirujano, sí ya no aguanta el clósoc, tristemente, tristemente. Nos dejó Fabián, señores, fue a hacer su fin. Sí, señores. Se le fue la luz a Fabián. Fabián, no andes, ahora sí que, oye, en el diablito, ahí anda Fabián. El diablito. El diablito. Entonces, no ha de tener mi internet, porque vamos a ponerle saldo y vamos a ver qué pasa. Ah, ¿no? La 4G. Ah, ¿tú viste la serie? ¿Ya viste algunos de los capítulos? Cuéntanos, Fidel, o no los has visto. No, yo no la he visto, no la he visto. Medio ahí leía algunos spoilers que supuestamente desaparecían a un personaje importante que no era Samantha, sino, o sea, como que mucha gente estaba como entre, de, ay, lloré en el primer episodio porque estuvo muy desgarrador, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que como nunca fui fan de Sex and the City, como dice Fabián, solamente vi las películas, me gustaron, pero, pues, o sea, y entendía un poco como de qué iba, pero nunca lo seguí. Entonces, la verdad es que, aunque lo tengo ahí en la televisión, no se me ha apetecido. Oigan, ¿y ustedes escandalizabientes de quién son fan de la serie? Coméntenos quién le gusta. ¿Quién son? A mí nada más me interesaba como el stylist de la serie, pero en realidad, y la seguí una cierta temporada, sin embargo, no soy fan. Sí me gustaron las películas, me parecieron bien realizadas. El tema, ¿no? El drama de ella corriendo, este, en vestido de novia se me hizo espectacular. Y la, oye, y la mala suerte, la mala suerte o el mal auguro que da el vestir de Veraguay, ¿no? Porque la mayoría de las que se han casado se, se divorcian. Este, la serie me, me dice que, este, está bien. Yo, yo empecé a ver el primer capítulo, pero no me atrapó. O sea, no me atrapó. Ya, ya, este, no me atrapó. Está regresando. Sin embargo, también han sido, lo que me gustó es que no las vimos a las protagonistas así inyectadas. Sí, sí, sí. O sea, lo que dice Fabián, ay, ya se les ve la edad. Bueno, pues que esperaba también. Y son actrices. ¡Ya vine! Ya le regreso a la locura. Hay que pagar el recibo. Hay que pagar el recibo. Hay que pagar, con esto voy a echar un abono. ¡Ay, no! A ver, Fabián, cuéntanos. Estíralo. O sea, todo. Nos estaba diciendo, Fidel, que él no había visto los capítulos de Sex and the City, los primeros. Bueno, los sextos, este, la nueva temporada. Y yo te dije, yo empecé a ver el primer capítulo, no me atrapó, yo quería verlas físicamente. Me gustó verlas también al natural y no así con cara de bagre o cara de inexpresión. Y creo que también eso es padre, ¿no? Pero tú cuéntanos, tú que sí los viste, ¿te gustó o no te gustó? Ah, yo sí me gustó, no era fan, los veía cada que podía, las películas evidentemente. Sí me gustaron cañón, ambas entregas. Y ahora que vi la de And Just Like That, les decía que, pues sí, están envejeciendo con dignidad. Las ponen en, o las, sí, las ponen en un momento como muy actual. Hablan de podcast, de cómo se trabaja ahora, de cómo es la vida nowadays, 2021 y todo este merequetén. Ándale, pues. Considero que sí, que sí falta Samantha Jones. O sea, sí, porque ella, pues, le ponía ese joy, 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 ese... Lo picocito, lo candente, lo atrevido. Sexiness, ese, you know what I mean. O sea... No, y las ponían todas en su lugar. Sí, totalmente. Eran las que, no en su lugar de regañarlas, pero sí le decía a Carrie, a ver, aplícate, te deje este hombre. Y también daba mucha, mucha... ¿A quién le están tirando el perro por allá? A Fabián, ahora es a Fabián. Este, el tema de... A mí misma. Ahora sí, de, sé libre, ama y haz lo que quieras y que te haga feliz, ¿no? Eso era lo que me gustaba de su persona. Es con tu, pip, un papalote. Sí, la verdad. Y ojalá sí le echen los buenos dineros, los buenos billetazos, porque ahorita son 10 episodios, que por cierto, una cosa bien costochérrima. O sea, a cada una, ay, ya no perdí, les pagaron millón y medio por episodio. Y son 10, échenme el abaco de Miss Moni, a ver cuánto es de... 15. A ver, de millón y medio, 15, mira, bien a gusto, bien costochérrimas. O sea, una cosa... Y todas lo mismo, ¿eh? Lo mismo, parejo. Si mi Sara cobra el millón y medio, yo también quiero el millón y medio. Y así mi cincha y mi Christian, este, millón y medio de dólares, bien embolsadas. Y yo siento que va a haber más otra temporada, ¿eh? Porque en 10 episodios, como que no cuentas mucho. Considero, no mala onda. Entonces, este, por ahí. No sé. Pero sí me gustó, sí me gustó como mucho la post... ¡Ay, salud, salud! Perdón, salud. El Omicron, el COVID. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres veces. Este, ¿cómo las ponen con el paso del tiempo? No tan guachicoleadas, porque dije, si esto lo hubieran hecho en mi casa a Televisa. No, hombre, unos guachicoles de tener pudor, así. Pero también ellas se han cuidado, ¿no, Fabián? O sea, tienen unas figuras espectaculares, si bien no son sumamente delgadas, ¿no? Bueno, este, sí se saben cuidar, se han mantenido. O sea, creo que, por ejemplo, Sara, desde las películas, insisto, la edad pasa, ¿no? Y no está mal, pues. Sí, claro. Pero sí se veía. Además, como su... Como es blanca, blanca, o sea, tienden a hacer arrugarse mucho más rápido. Es tipo Yuri, ¿no? Que la expresión, ahora sí que se les nota mucho, es muy delgadita, ¿no? Pero se ven bien, se ven bien, se ven bien. Sí, a mí sí me gustó. Pero, ¿ahora qué va a ser el conflicto? ¿Qué es la menopausia? ¿El conflicto del qué? Sí, el tema de la edad, de la tercera edad, que me criticaron. Pero, ay, a mí sí me urge esa tarjetita del IAPAM y ya ven que reciben la pensión, tú, del gobierno. Porque, pues, yo no voy a tener pensión, muchachos no van a... Y hablando de pensiones y cuidados, seguramente supieron que hubo una conferencia de mi Gloria Trevi. Bueno, no ella, los abogados, ¿no? O sea, que básicamente así... Ajá. ¿Para qué fue la rueda de prensa? Ah, bueno, pues para decirnos que está harta, está fastidiada de que lucren con ella, de que quien lo haga... O si aceptó la serie de mi Carla Estrada, ¿no? O sea, quien lo haga, lo hagamos, va a demandar. Este... ¿Qué quiero decir? A ver, Fabián, el tema de la demanda, ¿qué es? ¿Va a demandar que hablemos de ella, que hablemos del caso? Ajá, que porque ella es harta fastidiada, porque ella es inocente. La declararon inocente en allá, por allá, perdón, del 2002, más o menos. Y salió libre por falta de pruebas y porque Sergio Andrade tenía un hermano que era diputado, porque... Y hasta le ofrecieron disculpas. Eso del ofrecimiento de las disculpas, yo no me acuerdo que haya sucedido. Pero bueno, se manifestó ahí. Y que ella quiere limpiar su imagen y del tiempo ahora se ha dedicado a eso, ella se quiere reivindicar. Pero me dije, a ver, no mala onda, donde estabas involucrada, pues era un clan sexual, o a menos de que esté en un error. Pero, o sea, ¿libre de culpa? No, mamacita. Conversión de menores, claro. O sea, no mala onda. Y este... Con ella están los abogados, o la abogada, perdón, que asesoró a Inara Tu, en este merequetengue de Just Talk. Entonces, le sabe al tema de los medios y esto y las menciones. Y ahora me digo a mí mismo y les pregunto, ¿cómo nos vamos a dirigir a la cantante de Pelo Suelto? O sea... ¿Así? ¿Como Glo? ¿Cantante de Pelo Suelto? ¿Como Doña Tres? ¿Como la actriz de la película Zapatos Viejos? ¿O cómo? Porque, pues vamos a ver la serie. ¿Cómo se llamaba la telenovela que hizo? Este... ¡Ay, sí, sí! La de los taxis, ajá, con Emilio Larroza. Ajá, a ver, Gloria. ¿Sabes qué creo? Que Gloria Trevis se está adelantando para que nosotros los periodistas veamos la serie. Libre para Marte. Libre para Marte. Pues nos quiere, ahora sí que coartar, porque yo creo que lo que no quiere es que empecemos a escarbar de qué fue cierto y qué no fue cierto, en qué está tergiversada la historia, porque evidentemente la historia que van a contar va a favorecer a Gloria. Ahora sí que... Pero, Gloria, no te preocupes. O sea, el tema es que hay tu versión, la versión de todas las publicaciones en ese entonces, y la verdad. Y la verdad es que no quedas bien parada. Imagínense que esta situación del Clan Trevi Andrade hubiera sido en esta época. ¿Cuánto le echan que hubieran ido ahora sí que a la casa? A la yugular, mira, a la yugular. Y vienen castelados. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Con el mito, con todo eso, con el tema de los derechos de los niños, ¿no? Aunque hay algunas de las chicas que parecen... Creo que cuando ella estuvo con Adela Micha... No, cuando ella estuvo con Adela Micha hace poco, y reunió creo que también algunas de las exintegrantes, y eran todas bien amigas, pero yo creo que ahí más bien se están cuidando. Porque hay muchísimos pendientes, y hay cosas que a mí no me quedan claras, como a muchísima gente no les queda claro, el tema de Ana Dalai, ¿no? El tema de esta chiquitita, que evidentemente yo creo que ellos hicieron un pacto de silencio, pero ha de haber sido con macumba, con todo, con exorcismo, con todo, para que no dijeran ni... Porque evidentemente hay quién agarró, quién hizo, quién escondió, quién tiró, quién eso. Mencionaste unos puntos importantes. Las verdades. Las verdades. Pero creo que todo esto está saliendo porque también traía problemas con Hacienda, ¿no? Sí, en septiembre, para allá voy, para allá voy. Había, ¿a dónde está? Aquí. La Unidad de Inteligencia Financiera en septiembre dijo, pues, que estaban siendo buscados para que rindieran cuentas. Los acusaban de lavado de dinero. Ah, bueno, pues en esta conferencia, que no es cierto, que no hay tal. Así que ella no ha sido requerida, ¿no? Ajá, que no han sido requerida, que al contrario, que en cuanto sea, pues, ella se va a presentar, el hombre también, o sea, Armando Gómez, que tú las traes, no sé qué. Ah, pero eso sí, anunciaron con bombo y platillo, aprovecharon la gira y la serie. Serie, a lo que voy, es que ella dijo, voy a contar la verdad, o sea, es su verdad, porque como le dijo Mary, hay una verdad, hay la otra, así. Y hay varias verdades, la verdad, ya hay varias verdades porque, insisto, el clan tiene la suya, o sea, las integrantes. Y todas salieron bien ganonas, no mala onda, ¿cómo se llama esta niña poblana que está en Estados Unidos? Las de la cuesta, no. No, 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 este, Karina Ayapor, es presentadora en Houston y ganando en dólares, sí, entonces, salió ganona. Este, las de la cuesta, también ya señoras, cotorronas de sociedad, no sé qué, bien casadas. No, y no se aclaró el tema de las propiedades que tenían a nombre, porque Sergio Andrade ponía las propiedades a nombre de ellas. Yo creo que ese fue como el me callo, porque si no voy a tener que regresar a esta casita, o estas casitas, ¿no? Porque había mucha situación ahí como... Todas, todas salieron ganonas, todas. Si no fue de una forma, fue de la otra, y si no, de la fortuna o del dinero que logró, pues, reunir, ganar en su tiempo, Gloria Trevi, hasta que la encarcelaron, ya después de prisión, ahora es otra fortuna, son otras cosas. Pero todo el mundo ahí salió ganón, no mala onda, o sea... Pues, por lo pronto todas salieron con chamaco, ah, no, ¿verdad? Bueno, también. Es que son cosas que, son cosas que a mí me llaman la atención, que nadie reclamó una pensión alimenticia, nadie pidió nada, todo el mundo se quedó calladito, y eso es lo que le van a andar escarbando, y no creo que Gloria, con este aviso, amenaza, de que no nos pongamos a investigar qué fue verdad. Ahorita ya hay redes sociales, y vamos a ver, podemos ver videos. Podemos verlo todo, hasta la luz. También hace poquito, ¿no? Estuvo una entrevista que le hacían... Ay, no me acuerdo quién. A Gloria Trevi, en Televisa, justamente. ¿Quién tú? Estaban haciendo entrevista, no sé, de por aquellos tiempos, y le cuestionaban sobre Sergio Andrade, sobre ya las acusaciones que estaban, creo, en contra de Sergio Andrade, y ella lo defendía, ¿no? Se hizo popular hace como un año, otra vez. Yo la que vi hace poquito, ¿dónde está? Es un tic, es una entrevista en TikTok, donde Adela Michal pregunta, ¿quién es el papá de... ¿cómo se llama el niño? Ángel Gabriel. Ángel Gabriel. Y ella contesta, yo. El espíritu. Pero, pero, y Adela, ¿pero quién es el papá? Yo, yo soy el padre, yo soy la madre. Déjenla, busco, déjenla, busco. Y dije, ¡ay, ridícula! En TikTok, la vi en TikTok. Porque escandalizabientes somos el suceso en TikTok, ¿eh? Aquí con la señora Escándala. Ay, síganos, síganos. Échanos el follow, échanos el follow. Y este... El comentario, el regaño, la... Todo, todo. El regaño, la poquine, la tanda, las divisas y todo. Díganos, díganos. La voy a buscar, la voy a encontrar. Y este... Pues, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar con Gloria? ¡Ay, otro chisme! Del mismo tenor. Agárrense. Ya cambiamos de grupo, ahí chisme. Obeciente. Cambiamos de claro. Agárrate, mamá. Cambiamos de clan. Cambiamos de clan o mala onda. Pues, la serie va a seguir con Osinari Boroboy. Y les dijo, si hablan de mí, los voy a demandar. Otro, como la Trevi. Ay, no de aquí. A ver, cuando no eres buena persona, te preocupa lo que hablen y demandas. Cero. Ay, qué barba para Mary. Ahora sí te pasa. Es que sí. Mira, a mí lo que no me gustaba de Ari Boroboy. Fuera. Yo, ahora sí. Aquí, miren, sí. Este quiere boletos. Ay, yo también quiero boletos. Pero, pues, ya no están los OV7, tú. Pues, sí, pero. En los noventas. Lo sacó. No, fíjate que con Ari, a mí lo que... Ari, si no ve negocio y no ve que no gana parte de algo. Ya la encontré. Pausa, pausa. Ya la encontré. Ah, espérense. No, hablen. Espérense. Ay, es que aquí ya estaba. Hablen. Hablen. Es que aquí está. Mira, aquí ya la encontré. Dejen ver cuál es porque hay varias. Mira, hay varias, hay varias, hay varias. Espérenme. Bueno, decía que si no ve el negocio. Si Ari no ve negocio, no ve. Yo creo que va a decir moche. Es que como todo mundo. Pues, es que en esta vida hay que... Pues, sí. Si no te conviene, pues, ¿para qué? Mira, no está mal que haga negocio, pero no está mal tampoco que se chamaquee a sus hermanos, que no pague y que se pase de listo, ¿no? Eso es lo que no gusta. Eso es lo que no me gusta de este muchachito. Porque, por ejemplo, mientras yo estuve trabajando en una importante revista, nos ninguneaba, nos decía apestados, feos, pero nada más dijimos, bueno, vamos a pagar la exclusiva, que decía, ya, sí quiero. Ay, mis grandes amigos, ay, ustedes, ¿no? No, 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 no. O el hermano, el hermano también era el que, ya ves que le llevaba o le lleva la carrera su hermano a este... Jack. A Ernesto, la guardia, Jack Boroboy. Pues, es que dice, es que ustedes son bárbaros, que no sé qué, es que ustedes piden mucho, que no sé qué, pero ay, nos malmiraban, nos malmiraban. Es que el punto es que, que aunque sabemos que es, él no quiere quedar como villano, al igual que la Trevi, quiere limpiar su imagen, y le guste o no, pues se va a hacer la serie. Él dijo, él ha, de hecho le dio una entrevista aventaneando hace un par de días, así de, yo no he recibido nada, no sé quién va a interpretar mi papel, no sé qué, temas importantes, la infancia, bla, 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 pero, pues no, no, nadie se ha acercado conmigo. Y no, pues tengan el pudor. Oye, porque va a ser el Luisito rey de, de la serie de, de... Yo creo que sí, porque la que está bien furibunda y, y bien empecinada en que sí o sí, y se haga respuesta, es Lidia Ávila, y sí, es la más canijilla, es la lideresa del grupo. Entonces, este, pues miren, en el 2019 se anuncia la gira, por allá. Ya de marzo, abril de los 30 años. A finales del 2019 es cuando echan la firma Conocesa, para, pues, la gira, ¿no? En ese momento, les dan el adelanto, pero Ari los quita del 90s Pop Tour. Y, pues, ahí empezó la furia, la furia caminar, la furia andar, los mete a un par de conciertos nada más, porque, pues, ya tenían la gira, ¿no? De los 30 años. Nos llega la pandemia, se cancela todo, se pausa, y, pues, nada, hasta el 2020 se retoma, y lo entrecomillo, con el tema de la gira, gira que no va a suceder hasta no sé cuándo. Y luego ya... No, y tengo mi boleto todavía. No, y no han hecho el reembolso, vea, tú, o sea, siguen, o ya. No, vea, ni lo harán. Bueno, bueno, sí y no. O sea, si lo pedías, te lo daban. Ajá. Pero, por ejemplo, yo tengo... Oye, yo tengo fila doble B, entonces no quiero. No, 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 ¿sabes? Ya lo quiero recuperar porque sé que no va a suceder. Este, pero como no lo han cancelado oficialmente, entonces... Pero ya les devolvieron la lana. Ah, pues sí, pero oficialmente no está cancelado el show, o sea, por Ocesa, no está cancelado. Bueno, y luego hubo el pleito, ¿te acuerdas? Donde entre que Mariana contó que lloró, que dijo y que luego se desdijo. Sí, 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 sí. O sea, ya para andar ventilando ese tipo de cosas en redes sociales, donde ya la emoción ya te rebasa, es de que te decepcionó alguien en quien confiaba ciegamente. Así es que, Ari, no te hagas la víctima, mejor mira, ponte de acuerdo. La víctima. La víctima, ponte de acuerdo con ellos y que salgas lo menos raspado, porque si no ya nadie va a querer. Todo el mundo habla de ti mal, o sea, ¿qué cosa? Sí, no, y que se ponga el día con la test. No estoy logrando encontrar, muchachos, pero busquen en TikTok Gloria Trevia de la Micha, y hay un montón, y aquí está hablando... ¿Qué te puedo decir de... o sea... Ay, a ver si se escucha. ¡Ay! Sí. Sí se escucha. Es para ver. Ay, el perro. Se oye el perro. El perro se oye más. Me gustaría señalar con ese calificativo a nadie, a nadie. ¿Qué señaló? A Sergio Andrade como perverso. Es el diablo. Casi como, bueno, nada más Dios. Este... Búsquenlo, búsquenlo, porque hay un montón, ¿eh? Miren, en TikTok... Tú le crees en las entrevistas, yo no le creo, yo creo que sigue siendo un personaje. Le creo, le creo, le creo, con los ojos cerrados. ¡Ojos cerrados! ¡Ay, no! ¡No! Tengan pudor, tengan pudor. Pero échenselo, está en el TikTok y ahí viene de, el padre soy yo. Hasta como cubana le salía el acento. Mira, finalmente ella es quien lo ha llevado por buen camino, quien lo ha creado, quien lo ha mantenido. Se ve un chico preparado, que ha buscado que esté preparado, ¿no? Que hable varios idiomas, que vaya a buenas escuelas. La pasaron muy mal. Recuerden esa época en la que la corrían de las escuelas, pero era el resultado normal de la consecuencia de muchas malas acciones y malas decisiones que repercutían en una criatura. Pero recuerden que le pedían que, yo recuerdo que lo sacaban de la escuela, le ponían peros, le decían, no, es que la colegiatura es cara, yo pago, que es esto, que no, que no, que necesitamos que estén casados. Bueno, que me caso, ¿no? Porque en algunas escuelas ella buscaba como que fueran muy católicas o muy, y ya cuando ellos vivían en el norte, pues ahí sí buscaban mucho el tema de esa escuela y que la sufrió mucho, pero también la sufrieron los papás de esas niñas, ¿no? Entonces, pues sí, pues quién sabe dónde va a parar, estaremos aquí chismeando, pero yo quiero que me contesten algo, Mary, Fidel, escandalizables. Entonces, si yo llego con una maleta, con una cobija y les digo, vente a mi fiesta de fin de año, te pago un millón de dólares, aquí está, un adelanto, el resto te lo doy ahí. ¿Qué harían? Sin maleta, llego sin maleta. O sea, yo voy, yo voy. Que sí, están muy ocupados, ¿cómo anda su agenda? Cuéntenme. Y ahorita les digo por qué. Pediría cubrebocas, o prueba PCR, o algo así, pero sí está, sí está tentador. O sea, sí. Bueno, pues resulta ser que Harry Styles... Bueno, pero a ver, o sea, no me estás invitando para ir a la fiesta, me estás invitando para ir a trabajar. Sí, por eso te estoy pagando, o sea, quiero que vengas a dar show, no, no, si eres BD, quiero que te encuerdes, si quieres cantante, quiero que me cantes, si eres actor, pues échate ahí varios sketches, o sea, algo así, o sea, claro, pues el dinero es el dinero. Bueno, pues Harry Styles dijo, no quiero, no quiero millón y medio de dólares, porque quiero terminar 2021 y recibir 2022 descansando, viene un año bastante, pues trabajoso, complicado, lleno de trabajo, evidentemente, y no quiero, muchas gracias. Esto, le dijo un empresario, ¡ay, no! ¿Y dónde iba a ser el Holgovia? En Miami, en Miami, en Miami. En Miami, chico, en Miami. Este, llegó un empresario que le dijo, vente, te invito a mi fiesta, quiero que cantes, no sé, tres canciones, o sea, ponle una hora máximo, ¿no? Tú ya lo tienes ahí, échate un buen repertorio. Y le dijo que no, que no, que muchas gracias, este, siendo que él iba, iba o va a estar en la Ciudad del Sol, en la Capital del Sol, en Miami, en un concierto, en el Fontainebleau Resort, un día antes. El 30 de diciembre, mentira, 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 el show va a ser el del empresario en el Fontainebleau Resort, y mi Harry Styles va a estar un día antes en el Beach Bash, de allá de Miami. Desprecio 31 millones de pesos. Hijo, man, a ver, conviértelos a Libras tú. Ya, a ver, a Libras. Pero a Libras. A Libras. A Libras, a Libras, a Libras Terlina. Y este, que no, que está bien cansado, y que no, muchas gracias. Y dije, pues, este hombre, ¿qué tú? Y que me pongo a investigar. Ajá. Y que me pongo a investigar. Dije, pues, este hombre no necesita el dinero, porque le ha ido requete bien, oigan, con su firma. No, aparte de la gira, con la línea de belleza Pleasing, que tiene esmaltes, productos para la piel, sueros, geles, todo en cosa vegana, ¿no? Agradable para cualquier tipo de piel, para cualquier género, para lo que tú quieras. Antioxidantes, vitamina B, cingo, ginseng, tu Yurubiloba, tu este, tus aminoácidos, tu todo y todo. Y contorno de ojos, mira, para que nos veamos tan agotados como yo. Este, y apenas tiene bien poquito con esta firma, y está en mucha comunicación. Dije, ahora entiendo todo. Con Rihanna, con la Riri, ya ven que este año es la más costochérrima, millonaria, con el tema de la belleza, tú, y sus emporios, dije, mmm. Oye, y además es imagen, ¿no? De ciertas, este, hace ciertas campañas, ¿no? Este Harry Couture. Pues es imagen de, de Dios, ¿no? De la... O de Gucci. De Gucci con Isalma. De Gucci. Andan bien amigochos ahí. De Gucci. Y este, pero despreció esta cantidad. Esta cantidad. Mira, yo... Y yo, ¿qué? Lo haría. Luego... O sea, ¿harías el concierto o harías el desayuno? Harías el... No. O sea, no, ahorita no, un momento. Ay, bueno, les voy a contar una vez, yo fui a un concierto, fue en este, salió poniendo el de la discoteca. Fue con un grupo juvenil, la verdad es que no era en tiempo. ¿Con qué grupo? ¿Con qué grupo? ¿Con qué grupo? Cuéntalo, cuéntalo. Yo ahorita ya me avergüendo. Con Magneto, o sea, en una discoteca por allá, por un bus, el treinta y uno. No había más de mil personas, Fabián. O sea, no era el tema de... ¿En fin de año? En fin de año. Porque también era el tema muy jovencita. No, les estoy hablando hace más de veinticinco años, una situación así. Mary, pero si tienes veintisiete. Ah, pues es que tiene pañales. Pues es que ya desde los dos años en la parranda. En la parándula. Bueno, así, ahí tengo treinta y cinco. No, pero este... Voy a empezar a decirle edad. Este, si quieren saber mi edad, escríbanme, echen quinielas, les decimos. Yo se las voy a decir. Lo que les puedo decir es que yo dejé atrás los veinte. Yo creo que... Porque ya estamos en el dos milímetro, ¿no? Yo creo que... Y ella probablemente... Yo creo que... Y yo no hago caso, ¿no? Yo creo que Harry, este, quiere descansar y ha trabajado, andado. Es que sí. Muy trabajado. Andado de la seca a la meca, del tingo al tango. Mira, Fabián. De la suba y baja de calzones, o sea. Luego, luego, ahora sí que nada nos tiene a gusto. No recuerdes la vida o los últimos años de este Avicii. Ya andaba... Ay, sí. Fueron cinco años en los que se paró de trabajar, en los que no dejó de combinar medicamentos y la bebida. Fiesta, derroche. ¿Y qué fue en lo que terminó, no? Terminó mal. Hace bien Harry en ponerle un límite. Él ya tuvo su tiempo de giras agotadoras. Yo creo que Simon Cowell lo hizo trabajar demasiado para saber decir, más vale no recibir un millón de dólares, que si bien es una cantidad no despreciable. ¿Cuánto era en la libra, tú? ¿Cuánto era de la libra? La libra dijiste que estaba en 27, ¿no? En 27, pero el dólar estaba en... A 40 millones. Han de ser como unos 300 mil libras, ¿no? Más o menos. Espérame. A ver, a ver. Ay, ahí vamos. Ya me están diciendo que ya. Ya, ya ahí vamos. Que estamos en el chisme de la nochebuena. Nada más rendimos cuentas. Como con Hacienda. Ay, qué horror. Yo soy fatal para el número. Millón y medio de dólares. Como un millón, un millón 125 mil libras. Mira, un milloncito de libras. O sea, libras de lina, la pan. Hay que saber quedarse encerradito en su casa, con la comida. Pero mira, ahora que hay bonanza y todo. O sea, va a ir el día en que... Dios mío. Yo por eso ya tengo aquí a mi borreguito. Miren, miren, aquí. Ya. La abundancia. Aquí, para la abundancia, muchachos. Porque, no, este dólar que me dio mi Chente Fernández. No, no es cierto. Oye. Se convierte en el millón. Lo multiplico. Ay, sí, por eso. Todos, todos emborregados ya. Sí, sí. Oye, vamos a traer nuestros rituales para el próximo año. El ritual del famoso. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar del OnlyFans, que no lo dijimos hoy. Aquí no nos vamos de vacaciones, señores. Seguimos trabajando. Aquí seguimos como noticias. Claro. Sí, porque el chisme está constante, bien sonante y jugoso. Me encanta que estemos en la víspera de Navidad juntos. ¿Qué van a hacer para esta noche buena Navidad? Cuéntenme rápido. Tú, Fidel, el pavo. Yo, yo, el pavo, sí, ya lo estoy cocinando. Este, nada, a pasarla en familia, ¿no? A festejar, a celebrar, a pasar unos días descansando de todo este ajetreo de la ciudad. Entonces, ahí vamos a estar esperando la llegada de Santa. ¿Qué te toca cocinar ustedes para que son buenos, que no les falta? Ay, yo, yo como Mane. ¿Cómo? Todo lo hace rico. Ay, no. No, no, no. Ay, yo nada. Fíjense que va a ser ahora en mi casa. Pero ya, alguien me va a ayudar a cocinar, a guisar. Y voy a tener invitados. Vamos a ser 13 personas. Y, pues sí, va a haber este pavo cachetón, va a haber pasta, evidentemente. La ensalada de ensalada. Romero, bacalao, pero poquito, porque a todos les gusta. Sí, evidentemente copichuelas, finish, burbujas, para que haya abundancia. El ponche que ya empezamos. Ponche, a mí ya se me acabó, hija. Este ponchito es muy bueno. A mí ya se me frió. Lo compré también el ponche. Y este, pero va a estar bueno aquí. Vamos a hacer posada, el hora pronobis, el Kiri el Eison, a la rorronillo. Y va a estar coto, va a estar coto. ¿Y tú, Mary? Pues en familia, pero ahora sí que muy poquitos, ¿no? Este, vamos a, ya ven que el año pasado sí fue de, ahora sí que muy a la gringa. Muy nada más. ¿No? Este, y pues sobre todo a seguirnos cuidando y dar gracias, ¿no? Sobre todo a dar gracias de que estamos con sal. Ahora sí que tenemos salud, ¿no? Lo bueno es que tenemos salud. Salud. Y también les deseamos a ustedes, este, escandalizabientes, que estén todos bien en casa, con salud, que tengan la oportunidad de degustar, lo que sea, pero en familia y todo saludo. Ay, sí. Yo les quiero dar las gracias a ambos, Mary, Fidel, por supuesto, escandalizabientes, por sintonizarnos cada semana aquí, en los miércoles del escandaliz, echando chismazo. Gracias, de verdad, que tengan una muy feliz noche buena. Evidentemente, Merry Christmas. Y aquí estamos chismeándonos. Síganos en las redes sociales. ¿Dónde te seguimos, Mary? Mary Gomez, con set, en mis redes sociales, Instagram, Twitter, este, Facebook, guys. Este, y próximamente les digo, ya, ya Fidel me dio varias ideas para el OnlyFans. Me encanta, me encanta. Ya el pedicure, ya lo tengo, el pedicure, ya lo tengo. Voy a ir ya, voy a ir ya. Y tú, Fidel. A mí me encuentran en arroba aquí en Pompó. Ahí, como les decía al principio, para el chisme, para la receta de fin de año o de esta noche buena, si aún no lo tienen. Ay, sí. Ahí escríbanme, ¿no? Para el Coy Power también, después, miren, aquí haciendo el comercial, este, lo que gusten, lo que gusten, ahí estamos. Me encanta. Y acuérdense, escandalizamente, es escucharme en la radio. Tampoco hoy vamos a descansar en el programa Tendencias con Pey Garza en Radio Fórmula, 103.3 de FM, 970 de AM, Radio Fórmula.com.mx y en peygarza.com.mx, cacheteando a los famosos. No nos vamos, nos lleva el pavo cachetón. Nos vemos la otra semana. Así es. Adiós. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! wowmx.tv